Hola amigos, ¿qué tal? Los saludos, soy Gnato Gamer y bienvenidos a un video más de Arena Breakdown Infinity. Bueno muchachos, ¿qué tenemos el día de hoy? El día de hoy tenemos más un videito informativo de los eventos que estamos teniendo en estos días y que vamos a tener por el fin de semana, que se aproxima, ¿cierto? Bueno muchachos, ¿qué tenemos? En este momento tenemos tres eventos, si no estoy mal, tres eventos activados, los cuales les voy a mostrar a continuación, los cuales les voy a explicar de qué se trata y cómo funciona. ¿Listo? Entonces vamos allá rápidamente, entramos aquí a la estrellita que tenemos todos y vamos a ver que lo primero que nos encontramos es el Refreshing Soda, ¿sí? Aquí lo que tenemos es que en los mapas de Far y Valle vamos a encontrar esta soda, la cual se la puede tomar o la puede extraer, ¿sí? Si se la toma, ¿qué pasa? Si se la toma, le va a dar estos beneficios que estamos viendo en pantalla, le van a dar 120 segundos de estamina, ¿sí? Y le van a dar 120 segundos de que usted pueda correr mucho mejor y toda esta cuestión. Eso es lo que pasa si usted se la bebe. Pero si las trae, si usted las trae, va a poder sacar ciertos beneficios que ya les voy a mostrar cuáles son. Bueno, muchachos, los beneficios de tomarse las sodas son los siguientes. Si usted extrae tres sodas, va a poder cambiarlas por estos íconos que vi acá. Obviamente son aleatorios, ¿sí? Al usted cambiar estas sodas, le van a dar una cosita de estas. Es aleatorio, puede cambiar tres por día. Como dice acá, puede cambiar tres sodas por día. O de lo contrario, se las puede tomar y ya saben los beneficios que tienen. Listo, muchachos. Entonces, este es el evento que tenemos activo hasta el momento. Dice que quedan 20 días de este evento. Como lo pueden ver acá en pantalla, dice que quedan 20 días de este evento. Así como lo ven. Y nada, ese es el evento que tenemos activos. Ahora vamos a pasar al segundo evento. Listo. Es este, el evento Millonary Loop Chain. ¿Sí? Donde están participando 10 streamers, ¿sí? Algo de streamers muy famosos. Los cuales tienen como misión recaudar cierta cantidad de dinero. Tienen como misión recaudar cierta cantidad de dinero. Para que activen ciertas recompensas. Y recompensas para la comunidad. La meta era llegar a mil billones. ¿Sí? Y creo que ya llegaron, como lo pueden ver acá. Ya cumplieron ese reto. Acá sale la lista del top de los streamers que están ahí. Acá está el top de los streamers que están participando. Los que le digo. Sí, son más de 10 streamers los que están ahí. Como lo pueden ver en pantalla. Y dicen que ya llegaron a la misión. O sea, la misión ya se completó. Sí. Acá estamos viendo que el primero hizo 86 kills. Que Sura va de segundo con 72 kills. Que este otro brother ahí va con 13 kills. Y de ahí para abajo los demás participantes. ¿Listo? Como los pueden ver en la tabla de clasificación. Y fuera de esto están regalando drops en Twitch. Si usted ve a alguien jugando arena. Le van a dar ciertas recompensas. Que son 60 mil en coins. Y le van a dar un paquete de armadura nivel 4. Listo. Ahí está. Por ver a los streamers que están con los drops activos. Van a tener esas recompensas. Como lo pueden ver ahí. Lo pueden tener. Listo muchachos. Ese es el segundo evento. Bueno, el tercer evento ya está activo hace algunos días. Este evento, como lo pueden ver. Vamos a ver los detalles de este evento. El cual es simplemente loguearse. Loguearse en la página. Y estar pendiente de esos días para reclamar las recompensas. Que del 19 de septiembre pueden reclamar estos. Estos. Estas cosillas. Que son 50 mil de coins. Una caja. Y una KM. Que del 26 al 2 de octubre. Pueden reclamar un ticket para una caja. Pueden reclamar 200 mil. Y pueden reclamar esta M4. Y que del 10. Perdón. Del 3 de octubre al 9. Pueden reclamar esta mochila. Pueden reclamar este casco. Y pueden reclamar esta M110. Hasta el momento. Estos son los eventos que tenemos ready. Ya aquí abajito. Son los misiones. No sé si ya las ustedes ya las hicieron. Ya las hicieron. Pero este evento ya pasó. No es relevante. Listo. Lo que tenemos activo hasta el momento. Es esto. Bueno muchachos. Hasta aquí el videito del día de hoy. Espero les haya gustado. Espero estén haciendo sus eventos. Espero estén recolectando muy buenos cohen. No siendo más me despido. Recuerden suscribirse. Es totalmente gratis. Déjenme en la cajita de comentarios. Que piensan de los eventos. Y toda esta cuestión. Y si quieren que haga algún video en especial. También me lo pueden decir. Que lo vamos a hacer. Muchas gracias a todos por el apoyo. Muchas gracias a la comunidad. Que poco a poco se va uniendo. Y no siendo más me despido. Chao, chao. Chao, chao.